Aplausos 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 Otro zapateo Mirá todo ¡Al lugar! ¡Al lugar! ¡Al lugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Al sol! ¡Palmas! 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 ¡Al sol! ¡Al sol! ¡Al sol! ¡Al sol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡A ver si está para que a medio! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Ahora la chica! ¡Ahora la chica con la mudanza! ¡Ahora la chica también en medio! ¡Vamos! ¡La mudanza! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No! ¡Arriba! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Casi la! A ver...